Ella es así como la ves Tiene un toque de dulzura y de maldad a la vez Te desarma solamente con mirarla Ella va como una tempestad Segura de que tiene algo más que las demás Cuando la vi, sí, la quise solo para mí Y aunque nadie sabe bien lo que hay que hacer Para enamorarte, hoy yo voy a descifrar esa mujer No, no lo creo, no pierdas tiempo No mandes flores ni nada Aunque tú quieras yo no quiero, no No, no lo creo, no pierdas tiempo No mandes flores ni nada Aunque tú quieras yo no quiero, no Imposible amor Talla dura, manos de culto, resplandece y tan distante como el sol Contelación de lunares a su espalda y a su alrededor Quisiera poder apreciar lo mejor Tu imperfección es perfección, es la cruda definición de la musitruza que inspira en esta composición Pero por más que sea honesta y estable con el corazón Por más que redacte carto te dedique esta canción Aquí nadie sabe bien lo que hay que hacer Para enamorarla Hoy yo voy a descifrar esa mujer No, no lo creo, no pierdas tiempo No mandes flores ni nada Aunque tú quieras yo no quiero, no No, no lo creo No pierdas tiempo, no No mandes flores ni nada Aunque tú quieras yo no quiero, no Ay, dime por qué Yo voy a ir a la visita Oye Con esto es el marito que me regaló la música Viva México Y en tu mente se cruza, se vuelve a musa Y se enreda como medusa Aprendí un par de poemas de Neruda Por convencerla, pues ella tiene duda Uy, bebé, no lo creo ¿Qué? No pierdas tiempo, no ¿Qué? No me mandes flores ni nada Aunque tú quieras yo no quiero, no No, no lo creo No lo creo, no No pierdas tiempo, no No me mandes flores ni nada Aunque tú quieras yo no quiero, no Como cierra venerosa Es sexy y poderosa No le importa ni carro ni rosa No, pero si le nace No imagina lo que hace No, no lo creo No, no No pierdas tiempo, no No me mandes flores ni nada Aunque tú quieras yo no quiero, no No, no, no lo creo Gracias.